Un desgarrador momento fue el que vivió Silenis Marulanda, la mamá de Lucho Díaz, acá en Barranca. Estos son los detalles. Hace pocos minutos terminó acá en Barrancas, en el barrio Lleras, una movilización, una manifestación en donde familiares, amigos y población en general pidieron por la liberación de Luis Manuel Díaz, el papá de Lucho Díaz. Pues entre quienes participaron en esta jornada estuvo Silenis Marulanda, la mamá de Lucho Díaz, quien recordemos también fue víctima de ese secuestro, pero que fue liberada a pocos minutos por parte de sus captores. Pues en medio de la caminata que estaban haciendo por las cuadras de aquí del barrio Lleras, doña Silenis se quebró al momento de exigirle a la guerrilla del ELN que dejara en libertad a su esposo. Que me lo liberen ya, que nosotros lo queremos tener en nuestro hogar. ¡Liberación! ¿Quién quiere Barranca? ¡Libertad! ¡Libertad! ¿Quién quiere Barranca? ¡Libertad! Fuerza, 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 ya, ya. De fondo a quienes ustedes observan son familiares, amigos y población en general de Barrancas en La Guajira, que llegaron acá a la casa de los abuelos de Lucho Díaz para exigirle a la guerrilla del ELN la inmediata liberación de Luis Manuel Díaz, el papá de Lucho Díaz, quien completa nueve días secuestrado por parte de esta guerrilla que se lo llevó el pasado 28 de octubre cuando él estaba haciendo unas diligencias, unas visitas a unos amigos en el centro de este municipio con velas blancas, con camisetas, con el rostro de Mane Díaz. Barrancas le está diciendo no más a la guerrilla del ELN, no más a los secuestros. Así se vivió esta jornada donde se exigió la liberación del papá de Lucho Díaz. Solicitamos a quienes lo tienen retenido, cautivo que por favor lo retornen a su familia. Hay un padre que está sufriendo, hay una familia que está incompleta y que necesitamos obviamente que él vuelva a casa. El mensaje que damos y es ese, que nos lo liberen, ese es el mensaje que mandamos, que nos lo liberen pronto. En medio de estas actividades, quien también decidió hablar porque había mantenido silencio por el momento y prudencia sobre el caso de Mane Díaz fue Gaby Díaz, hermano de Luis Manuel Díaz, el papá de Lucho Díaz. Pues le envió un contundente mensaje a la guerrilla del ELN, que les envíe una prueba de supervivencia de su familiar y que le den inmediata liberación. Le pedimos a quien lo tenga, sea quien sea, el ELN, el grupo que lo tenga, que nos los haga llegar. Es lo único que nosotros le pedimos. Nosotros no somos ni nadie para irán de ellos a buscarlo, a chocarlo, a encontrarlo. Mentira. Nosotros somos unas personas tan humildes que no sabemos qué es una pelea ni desde cuando éramos niños. Entonces no veo la necesidad de que nos tengan que frustrar de una manera que no la merecemos. Mi hermano se merece estar aquí. Él se merece todo lo que ha vivido con su hijo porque ha luchado por él. Nosotros como familia hemos luchado para conseguir lo que hasta el momento podamos tener. Y no es mucho. Lo único que teníamos hasta el momento era felicidad y nos las están cortando. Gaby Díaz también reveló cómo ha golpeado anímicamente el secuestro a su familia. No hay tranquilidad. Es mentira. La familia no tiene ninguna tranquilidad hasta no verlo, hasta no sentirlo, hasta no tener y compartir con él las cosas. De pronto donde está y si pueden, que nos muestren de que está bien, que nos muestren de que está tranquilo. La zozobra es permanente en la familia de Lucho Díaz. Se esperan noticias de la supuesta comisión que ya estaría en marcha para la liberación de Manedía. Sin embargo, ahí vemos algunas imágenes que llegaron funcionarios de la Defensoría del Pueblo a su casa. Entre tanto, Gaby Díaz le ha pedido al gobierno y a las fuerzas militares que se retiren de la zona para que se pueda facilitar una entrega por parte de la guerrilla del ELN de su familiar. Nosotros estaremos siguiendo este caso e informándoles de manera constante. No se les olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y para más información, en semana.com.